Quiero empezar por decirte Que mi corazón se equivocó muchas veces Y también quiero que sepas bien Y yo no soy perfecto, tengo miles de defectos Sé muy bien que tú has llorado Que las cosas del amor puedes ganar o perder Ven y abrázame, quiéreme Ven y bésame, te regalo una estrella Yo quiero ser tu amor, a quien le digas te amo Despertar cada mañana con un beso mi amor Yo quiero ser tu amor, a quien le digas te amo Olvidemos el pasado, la tristeza terminó Toma mi mano y empecemos Hoy somos tú y yo Mi corazón La familia Yo también me equivoqué He sufrido tanto por un amor Hasta que llegaste Y sembraste una ilusión De querer volverme a enamorar Ven y abrázame, quiéreme Ven y bésame, te regalo una estrella Yo quiero ser tu amor, a quien le digas te amo Quiero estar contigo para siempre, solo tú y a mi amor Yo quiero ser tu amor, a quien le digas te amo Olvidemos el pasado, la tristeza terminó Toma mi mano y empecemos Hoy somos tú y yo Somos tú y yo